Gustavito Palma, cumbia, y para el choque, dejate soñar Cumbia elegante, para mi gente elegante, nada más, nada más Choque, choque, choque Así como te conocí, hoy me alejo de ti Que corre el tiempo a jugar, para poderte olvidar Volver a ser como antes, quizá recién me conozcan Perdón si partiste tu tiempo, pero yo me voy, me alejo de ti Volver a ser como antes, quizá recién me conozcan Perdón si partiste tu tiempo, pero yo me voy, me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tu, tu no vivirás Me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo tu, tu me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tu, tu no vivirás Me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo tu, tu me olvidarás ¡Chato! Así se juega Parece que todavía Así se juega Choque 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 Oh Quiste El chino John, todo distinto para ti, todo distinto, para el equipo de muerte, para que si te coges. ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Quieres? Acabar con mi amor es lo que quieres. ¿Qué pides? Sin embargo eso tú lo impides. Ya no es tan dura que uso mis labios, al decirme basta ya de amor, solo haces que me vuelva un loco. ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Ríes? ¿Pides? Si no puedes. Sígueme, sígueme. Ya no es tan dura que uso mis labios, al decirme basta ya de amor, solo haces que me vuelva un loco. ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Ríes? ¿Pides? Si no puedes. ¡Oh! 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 ¡Otra vez, zapito! ¡Quipel! ¡Sapito, otra vez! Zapito, gló, gló, gló! Zapito, gló, gló, gló! Tata de cocharcas, es amor, milagros. La gente de San Roque Y déjame con elegantes Choque Salud Choque Alberto Déjame amor si no me quieres Déjame amor si no prefieres Sabes muy bien lo que tú quieres En vivir y sin vivir y ahora puedes Y nadie se ha muerto de amor Un día dijiste Desabrase ser el portador Pajarito Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste Desabrase ser el portador Déjame, déjame, déjame déjame, déjame con elegantes De la cumbia, de la cumbia Bueno, hermanito Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Y te repito Elegante de la cumbia Vive Y todito para ti Todito, todito ¡Oíste! ¡Di, di! ¡Marí López! ¡Mico, Miguelón! Conflacido para nuestras amigas de San Gómez Marisol